Buen día, vamos a dar el parte epidemiológico hoy 5 de julio del 2020, 6 de julio del 2020, perdón. Al día de hoy tenemos 2.309 casos confirmados, de ellos 723 se encuentran activos, hemos otorgado 1.443 altas, se encuentran actualmente internados 34 pacientes, de los cuales 12 son o están en estado de gravedad. El día de hoy tenemos 109 pacientes fallecidos en las últimas horas, se agregó una señora de 77 años que transcurría, estaba internada en el hospital Perrando. Las ciudades afectadas con mayor número son la ciudad de Resistencia con 1.537 casos, la localidad de Fontana con 258 casos, la localidad de Barranqueras con 149 casos, Puerto Vilelas con 79, Presidencia Roque-Saspeña con 50, El Sausalito con 36, La Leonesa con 28 casos y Tres Isletas con 25. Queremos comentarles que continúa en funcionamiento la red de laboratorios que procesan PCR, o sea las muestras que surgen de los hisopados en busca de pacientes COVID. Se encuentran trabajando en el laboratorio de inmunología que está en el hospital Perrando, el laboratorio central de la provincia, el Instituto de Medicina Regional, el Hospital 4 de Junio de Presidencia Roque-Saspeña y en los próximos días se agregará el laboratorio del hospital pediátrico también para procesar muestras de hisopado, o sea técnica PCR. Queremos comentarles también que se han actualizado y modificado los criterios de alta de los pacientes. La nueva configuración dice que solamente a los pacientes que hayan cursado con una neumonía grave son a los que luego de los criterios clínicos, que son 10 días de haber comenzado con los síntomas, posterior a 72 horas de que estos síntomas se hayan estabilizado o desaparecido, a estos pacientes sí hay que hacerle una PCR. A todos los demás pacientes que no han cursado con una neumonía grave se les puede dar el alta y se les va a dar el alta con criterios clínicos, o sea 10 días después de haber transcurrido los síntomas y por lo menos 72 horas de haber desaparecido o estabilizado los síntomas. También queremos comentarles que ya hace un tiempo el hospital Perrando fue seleccionado por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de la Nación para trabajar en un estudio que se llama Solidaridad, que tiene por objetivo probar distintas terapéuticas, distintos medicamentos en el marco de la pandemia y en estos días, precisamente este fin de semana, con la llegada de Carla Bisotti y su equipo, contamos con un medicamento que es un antiviral que se llama Remdesivir, el cual está en fase de ensayos, aunque tiene algunas pruebas que son alentadoras, queremos transmitir eso, que este medicamento está bajo un ensayo clínico y esperamos los resultados para definir conductas, al igual que se continúa la terapéutica bajo ensayos clínicos con plasma, este medicamento se suma a las posibles terapéuticas que podremos usar en los pacientes con coronavirus. Una buena noticia también que queremos compartir es que desde el primero de julio no tenemos nuevos casos notificados de dengue, la cifra quedó en 3.239 casos y celebramos de que continúe ahí y que no hayamos tenido nuevos casos notificados, lejos de relajarnos en cuanto al dengue, sabemos que somos zona endémica de dicha enfermedad, entonces vamos a seguir insistiendo en las medidas de prevención del dengue, el descacharrado, la limpieza, la consulta precoz, no automedicarse, usar paracetamol en caso de fiebre, concurrir rápidamente al efector, creemos que si profundizamos estas medidas, esta tendencia del dengue se puede mantener en lo que falta del año y si lo tomamos como un hábito, también en los meses de verano y en los meses de calor donde esta enfermedad por ahí es más prevalente, vamos a atender a que desaparezca y no aparezcan números tan elevados. Creemos de que las medidas de cuarentena más estricta tienen que ver con el número, en el gran resistencia, la curva no fue en aumento, sino fue aplanada y levemente con tendencia a disminuir, también entendemos que las altas tienen que ver un poco con el mejoramiento del manejo clínico de los pacientes, en los últimos días se han otorgado muchas altas clínicas desde los distintos efectores y esto tiene que ver con el conocimiento de la enfermedad, con el mejor manejo de los médicos, con el mejor flujo de trabajo en las unidades médicas y también con estos cambios en los criterios de alta que han ofrecido mayor dinamismo y también con la capacidad de respuesta que tienen los laboratorios el día de hoy. Recordemos que cuando la pandemia comenzó teníamos un solo laboratorio en la provincia del Chaco que estaba en capacidad de procesar muestras de PCR y actualmente contamos con cuatro laboratorios públicos y un quinto que se está por agregar en estos días, entonces creemos que esta suma de cosas hacen de que los pacientes se puedan ir de alta más rápidos y celebramos que así sea.